Ante la llegada del verano y fin de año, consultoría del gestor al consumidor recomienda la implementación de ahorros de energía a través del chequeo de sus instalaciones y lecturas de equipo de medición. Que la gente revise todos sus sistemas eléctricos que tienen instalados en sus viviendas antes de instalar las instalaciones de Navidad y el arbolito. ¿Por qué? Porque este consumo que viene va a alterar el consumo ordinario de la vivienda y entonces hay que hacer una infección técnica antes de hacer estas instalaciones porque el consumo se les puede disparar. Ahora, si ya pusieron sus instalaciones de Navidad y su arbolito, alumbrarse internamente con estas luminarias que son de adorno y evitar encender las luces normales que se tienen dentro de la vivienda. Otra recomendación que también le hacemos a los consumidores y usuarios es que cada factura debe estarse llevando mes a mes una lectura del equipo también de medición. La gente tiene que ir aprendiendo porque no es justo también de que la gente no guarde medidas de ahorro. ¿Y cómo puedes guardar medidas de ahorro? Leyendo tu equipo de medición. Digamos, si te dio una lectura de mil y en el mes anterior era de 800, vos tenés que buscar la manera. ¿Por qué te dio esa lectura de mil? De mil kilowatts. Entonces, tenés que ver si tenés bien tu sistema eléctrico o ya comienza a darte problemas porque los sistemas eléctricos, su vida útil, lo máximo es de 25 años. Arriola dijo que a la fecha llevan 475 casos de denuncias por alto consumo y quejas por alumbrado público, entre otros segmentos. Entre ellos va alumbrado público, por alto consumo, por nuevas instalaciones de equipos de medición, por reposición, por nuevos servicios de energía eléctrica. Hasta la fecha esa cantidad llevamos en ese sinnúmero de segmentos que no solamente es por consumo excesivo, sino hay varios segmentos también que se ven en consultoría gestora al consumidor. Noticias 12, Darlen Tellez.